Buenas, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy Periódico y La Bañeza Hoy Televisión y os cuento, llevo años, como soy autista, no soy capaz de defenderme al momento y hace unos años me ocurrió en La Bañeza, en el Teatro Municipal, un incidente que os voy a explicar a los que os interese somos muy de darle vueltas, también a las cosas, de obsesionarnos con ellas y le he encontrado ya como, ya sé como explicaros lo que pasó en aquel momento que no lo supe explicar en primer momento gobernaba el Partido Socialista en La Bañeza y yo siempre he sido de izquierda, era amigo de Palazuelo yo era votante socialista, de hecho me propusieron algún cargo en otro municipio, en otro ayuntamiento y de hecho yo no entré de edil del PSOE porque iba ya en una lista de Izquierda Unida o sea que sospechoso de ser de Vox y de ultra extrema derecha o del PP y de ir en contra de Palazuelo, nada en aquel entonces yo era amigo y simpatizante y de las primeras personas que me acuerdo yo de estar tres tres personas de público en toda La Bañeza en la Sala Rabensés cuando un mitin, en unas elecciones cuando ganaba Antonio Fernández Calvo yo salí en aquel entonces en el Teatro Municipal de La Bañeza en defensa de Pedro J. de Ibañeza y critiqué algo del teatro entonces alguien del teatro se enfadó conmigo y en un acto del Ayuntamiento de La Bañeza me expulsaron del Teatro Municipal o sea, vino un chaval que trabaja de tramoyista allí que trabaja en teoría para el Ayuntamiento bueno, es una empresa que el Ayuntamiento le contrata, etc. o sea, un chaval que trabaja de tramoyista me echó a mí como prensa del Teatro Municipal en un acto del Ayuntamiento o sea, esto es increíble esto que ocurre en La Bañeza es inverosímil en un acto municipal ¿qué manda más? ¿un tramoyista o el propio alcalde o el concejal? pues yo era el langui, me parece había venido Lolita Flores ya me dejaron en evidencia pero como yo soy autista no me doy cuenta de las cosas tardo en captarlas y ya pusieron a mal a Lolita Flores conmigo que yo solo quería hacerle una una pregunta para este canal de televisión que estaba relanzando podía haber ido incluso a grabar lo de La Coral del Milenario y por estar encima de ella por lograr unas declaraciones para aquí no fui a lo de La Coral del Milenario que era el Otoño Coral me hicieron varias y la tercera fue la de la del angui yo entro al camerino hablo con el el invitado con Lolita Flores me había prometido unas declaraciones para este canal de televisión pero luego debieron decir algo no sé si el tramoyista este o quien malmetiendo sobre mí para que no me las diera o sea para que no me hablase y ya con el langui me echaron del teatro y yo le reclamé al concejal de fiestas que era el hijo de Tava en aquel entonces le dije oye ¿cómo pueden echar a la prensa acreditada? porque yo iba invitado por el ayuntamiento no sé si era el acto de la musa creo que era la gala de la musa y llevaban de al no sé si de pregonero del carnaval al langui que luego vino la patrona y yo ¿cómo echan a la prensa alguien que ¿quién es ese señor? pues el concejal de fiestas no se enteró de nada entonces me dirigí al alcalde y le dije oye Palazuelo ¿qué me ha pasado esto que me han echado del teatro? ¿cómo me echan a mí del teatro? bueno ya el langui no me quiso hacer ni declaraciones de la cena o sea que imaginaros lo que yo no sé lo que le dirían de mí malmeterían de tal manera como yo no estaba allí esta persona puede tiene acceso libre a los camerinos que por cierto había estado la la 8 de televisión de Castilla y León haciéndole la entrevista y no había pasado nada y a mí ya no se me vetó se me prohibió a la bañeza hoy televisión se nos vetó unas declaraciones que nos había prometido a él ¿qué le dijeron? no lo sé yo me enfadé y como Palazuelo tampoco hizo nada investigué en prensa a ver lo que cobraba el del teatro y encontré unas cifras sorprendentes de hasta 10.000 euros por representación de teatro por o sea coño dije que bueno a mí me parecieron cantidades desorbitadas pero no voy a hablar de esto ¿por qué me enfadé con Palazuelo? era el el título de este vídeo pues investigando en las cuentas del ayuntamiento viendo los gastos del teatro me entero que hasta por poner las sillas esta empresa cobraba al ayuntamiento por colocar las sillas un euro por silla dije hostia nos están saliendo caras las sillas a los bañezanos pero ya no fue todo esto es que me enteré que había dos medios de comunicación de la bañeza que recibían periódicamente una cantidad fija de de publicidad o sea yo a mí que me han criticado por redes sociales me han dicho que vivo a costa de la bañeza me enteré que el digital y bañeza me parece que cobraba 5.000 euros al año del ayuntamiento y el adelanto bañezano 7.200 o sea el adelanto bañezano el otro periódico recibía 600 100.000 pesetas de aquel entonces un sueldo vamos un sueldo del ayuntamiento al mes que y lo que más me indignó a mí de aquel entonces es que dijeran que yo vivía a costa de la bañeza porque anda que me han criticado por redes sociales yo vivo a costa de la bañeza si el ayuntamiento de la bañeza me contrataba media página una página en carnaval patrona de navidad y no sé semana santa cuatro anuncios al año que al final echando cuentas yo y están las facturas en el ayuntamiento me salían unos igual 1800 euros de publicidad institucional que recibía yo 1800 o sea lo que ganaba el adelanto en tres meses y que me pongan a mí en redes sociales diciendo que yo vivo a costa de la bañeza si he sido el medio de comunicación que menos menos publicidad institucional ha recibido porque todos los bandos municipales en la era palazón y eso que éramos amigos o sea coño eres amigo mío yo no te voy a pedir que me dieras la misma publicidad institucional que el adelanto bañezano porque el adelanto bañezano es el periódico estrella de nuestra ciudad y tiene mayor tirada vale bueno pues si a él le das 7000 hombre no te voy a pedir 5000 si es que yo con una miseria me conformaba con 2000 o 3000 euros pero lo que no puedes es darle a uno 7000 y al otro migajas porque a mí me daban cuatro anuncios de mierda al año o sea yo sacrificándome por la bañeza yendo a todas las ruedas de prensa he hecho vídeos aquí en este canal del carnaval y me enteré gracias al chanchillo este del teatro investigando las cuentas en el portal de transparencia que todos los medios de comunicación de la ciudad recibían entre el doble el bueno el doble me quedo corto el triple y hasta 10 veces más en publicidad que yo y juer pues suerte que éramos el PSOE y yo amigos que si llegamos a ser enemigos no me da ni migajas muy buenos días gracias